Conectar con nosotros, ahora le digo cómo, por lo pronto viene Alexandra Ramírez con el tiro, ¡qué golazo! ¡Gol! Este acumula ya cinco tantos en esta apertura 2021, como le pase perfectamente y después se anima desde la media luna, un zapatazo sumamente potente. Me encanta cómo venía la marca, pero ella sabe exactamente dónde ubicarse.